El discurso de Vladimir Putin, en la Asamblea General de la ONU en Nueva York, causó una gran impresión en los medios de comunicación franceses, la mayoría de los cuales no simpatizan con el presidente ruso. ¿Cómo Putin ha logrado cambiar la opinión de Occidente respecto a su política? A esta pregunta ha respondido el reconocido filósofo y politólogo francés, y exdiputado del Parlamento Europeo, Ivan Blot. En una entrevista concedida al periódico Rosyskaya Gazeta, Blot ha afirmado que la propuesta del presidente ruso para unir esfuerzos para combatir al Estado Islámico en Oriente Medio pronunciada ante la ONU ha sido equilibrada y totalmente pensada, en primer lugar, porque se basa en la experiencia histórica. Vladimir Putin es muy consciente de la historia, de lo que, por desgracia, no pueden presumir muchos hombres de Estado en Occidente. ¿Qué es lo más importante en la política? Identificar claramente al enemigo. Así que el presidente ruso ha dejado patente que el único enemigo es el Estado Islámico, destaca Blot. El politólogo también ha señalado que el presidente estadounidense Barack Obama en el fondo debería estar de acuerdo con la propuesta rusa, pero anteriormente ha declarado que junto con el Estado Islámico del tablero debe ser saqueado el líder sirio, Bashar al-Assad. Así que la posición de Obama, al igual que la del presidente francés, es bastante inestable. La misma opinión, por su parte, ha sido expresada por el columnista Philippe Gellis en su artículo para el periódico Le Figaro. Según él, Putin tiene una visión estratégica y un enfoque claro y consistente desde el comienzo de la crisis siria, algo que no se puede decir de sus homólogos occidentales. Blot señala que esta publicación quizás es la primera en la prensa francesa que habla en tonos encomiables acerca de Vladimir Putin y su iniciativa en Nueva York. Además Blot opina que después de aceptar su derrota política occidente va a reflexionar y entender que es necesario cambiar de rumbo acercándose a Putin, debido a que hoy en día es la pieza más poderosa en el tablero internacional. No obstante, el filósofo señala que desafortunadamente, este proceso es muy lento y no todos son capaces de admitir sus errores, especialmente los políticos. El politólogo también ha expresado que, según su opinión, el presidente de Rusia, a diferencia de sus colegas estadounidenses, tiene una gran ventaja, ya que puede formar su propia política exterior, sin ningún tipo de presión exterior, algo que no se puede decir acerca de Barack Obama. Él está constantemente bajo la presión de la comunidad financiera, el complejo militar industrial. Todo esto afecta el comportamiento del presidente de Estados Unidos en la arena internacional y no para lo mejor, explica. De acuerdo con Blot, el líder estadounidense tiene grandes dificultades con la implementación de su línea de actuación porque depende de las personas que lo llevaron al poder, en este caso de las oligarquías, la financiera, la industrial y la militar.